Estamos en comunicación con Jorge Segura, presidente de la Liga de Veteranos. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien, vos? Acá estamos esperando que llegue el fin de semana para que la pelota vuelva a rodar, Gonzalo. Bien. Bueno, contanos un poquito, Jorge, cómo han sido tus gestiones, cómo fueron avanzando con la Liga para poder llegar, justamente como vos decías, a que este fin de semana ruede la pelota. Y nosotros arrancamos hace dos semanas atrás, con la primera reunión, en la cual asistieron todos los delegados locales, por una cuestión de lo que está pasando. Vamos a hacer un torneo con equipos locales, les avisamos a cada delegado del equipo de afuera que por este momento no iban a poder jugar. Así que en la cual asistieron todos los equipos de menores y mayores con su delegado correspondiente. Y bueno, se charló lo que se había avanzado, hablando con Javier Breguia también en semanas anteriores. Y bueno, tuvimos la semana pasada la otra reunión y se decidió aceptar el protocolo que habíamos propuesto por parte de la municipalidad también. Y bueno, se decidió jugar este sábado, ocupando la cancha del predio de veteranos solamente, como para darle la iniciativa, con tres partidos. Y bueno, va a haber un protocolo que es lo que me gustaría que la gente sepa. Claro. ¿El protocolo lo presentaron ustedes o el municipio se lo dio a ustedes y ustedes tienen que cumplirlo, digamos? No, lo hicimos en forma conjunta con Javier y Nacho Álvarez. Ajá. Y Fernando Huevo también estaba en la participación. Bueno, digamos, pusimos pautas de las que nadie está exento a eso, digamos, a lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero vamos a ser en el predio mismo, sin auto, sin nada, sin gente, van a entrar solamente los equipos que van a jugar en primer turno, en segundo y en tercero, uno por vez, ¿no es cierto? Va a haber una enfermera, en la cual le va a tomar la temperatura a cada jugador, todos van a ir con su correspondiente barbijo, ya listos y cambiados, digamos, para entrar directamente a la cancha. Ajá. Y se le va a tomar la temperatura y a su vez va a haber otro personal municipal en el cual va a desinfectar partido tras partido los bancos de suplente y va a haber alcohol en la mesa de control y se va a hacer una planilla, digamos, como corresponde, ¿no es cierto? Claro. O sea, antes del ingreso de cada jugador al predio, le van a estar tomando la temperatura y, bueno, obviamente, si tiene algún síntoma, ¿tienen que firmar algún deslinde de responsabilidad, algo de eso? Exactamente. Se hace una declaración jurada a cada uno, en la cual se hace responsable y sigue, por decirte, con temperatura 37 y medio prácticamente no puede jugar, o sea, va a tener que pegar la vuelta, si hay alguno o alguno que tenga síntomas también no va a ir, o sea que en las reuniones Gonzalo se trató, en lo posible, ser responsable en todo, en todo lo que fuéramos posible en cada delegado y cada equipo y nos cuidáramos porque era una prueba piloto para nosotros y para seguir las otras semanas porque si esto sale bien, bienvenido sea, vamos a seguir y si esto sale mal, se terminará ahí. Claro, claro, claro. ¿En ese protocolo participó también la gente del COES, que son los que generalmente arman el protocolo con el municipio, o fueron solamente ustedes con el área de deportes de la municipalidad? Con el área de deportes de la municipalidad, tengo entendido que se pasó por el... solo se lo encarga la municipalidad, yo no anduve en eso. Ah, ajá. Bien. ¿Y cómo va a ser la idea, qué es? ¿Hacer un torneo o simplemente partidos, como vos decías, para ir viendo cómo salía? No, la idea es hacer amistoso, solamente para agarrar un poco de ritmo, porque estamos muy lejos, hace nueve meses que nadie juega, nadie tiene, digamos, se ha perdido, digamos, la parte deportiva. Claro. Entonces se van a hacer amistosos de 25 minutos cada tiempo, con descanso de 10, y se va a dar 25 minutos entre que se retire un equipo y entre el otro, para que no se choque ni pase nada, o sea, se termina el partido y se van. Y la verdad es a Gonzalo tratar de hacer solamente amistoso, hasta que todos los equipos más o menos agarren ritmo, qué sé yo. Si se puede hacer un torneo allá por fin de año, que me parece lejos verlo a eso, se hará, porque en la parte competitiva creo que no está hoy a la hora del día, más que nada es tratar de jugar un rato. Claro. Para recordarle a la gente, Jorge, ¿cuántos, no quiero decir veteranos por ahí para no adherir susceptibilidad, ¿cuántas personas son las que participan de la liga, ya sea la de menores, en época normal y la de mayores, cada fin de semana? Y mirá, Gonzalo, nosotros estamos asombrados en el último año con lo que había crecido la liga de 26 equipos, más o menos contabilizamos, porque tenemos un seguro cual nos tira la cantidad entre 650 y 700 personas por fin de semana. Claro. Contando los equipos de afuera, ¿no es cierto? Bien. Y este fin de semana, o sea, van a ser tres partidos... Este fin de semana, ya pasamos las listas al seguro, son 300 personas aproximadamente las que van a participar, si todo sale bien o no es cierto. Claro, claro, claro. Para recordarle también, o sea, no este fin de semana, pero normalmente, ayúdame con la memoria, hay equipos de Lucas, de Victoria, de Maciá, se me está cambiando... Ramírez, Hernández... Bien, bien, bien. Esos serían los otros equipos. Lo que te quería decir, que en la reunión también, y que vale aclarar, nadie está obligado a jugar estos partidos, hay unos equipos que no van a participar de acá de Nogoyá, por eso son menos las personas también, porque son la mayoría de Nogoyá. Claro. En la parte de mayores, no entrarían prácticamente dos equipos. Pero por una cuestión de cuidado de ellos, dijeron que iban a esperar un tiempo, o sea, que nadie está obligado, eso se aclaró de entrada también, diciendo que nadie está obligado a participar de un partido si no quiere, o sea, tampoco la Liga lo va a obligar o le va a causar sanción ni nada, porque no corresponde. Seguro, seguro. Bien, Jorge, te agradecemos la comunicación. Queríamos, bueno, estar al tanto bien cómo se iba a desarrollar. Y hace algunos minutos, la Secretaría de Deportes de la provincia comunicó que, bueno, a partir del primero de octubre iban a empezar a recién autorizar las disciplinas en forma grupal, espero, de a diez personas. ¿Eso a ustedes no le afecta para nada, digamos? Y nos tomó como sorpresa, porque, imagínate, por eso te digo, esto causa como, ¿cómo te puedo decir? Nosotros hace dos semanas que venimos trabajando en todo esto, pidiendo que se habilite el fútbol, porque atrás nuestro están las demás actividades, porque está el Fútbol 5, que están pidiendo a los mismos dueños de sus canchas empezar y poder, porque algunos viven de eso, vienen como parte de comercio del fútbol. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros en este aspecto nos toma, ¿cómo te puedo decir? De cierta manera, como un imprevisto que salga justo también esto, o sea, no es que nosotros vamos en contra de la ley ni nada de eso, yo creo que está todo hablado, casualmente hoy me habló el intendente a la tarde dándole nuestro apoyo, o sea que, inclusive ahí, si vos lees bien la nota, cada departamento queda premeditado a cada intendente, digamos, o sea, no es que... Claro. En este caso, Rafa autoriza a él como presidente municipal el deporte de veterano, por decirlo, el fútbol de veterano. Sí, sí, sí. De alguna manera. Sí, 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 sí. Pero se viene hablando, se viene hablando hace tiempo, yo creo que me parece bien que el primero de octubre, te digo más, traigan los demás deportes, vi que estaba el hockey, el rugby, el fútbol 5, o sea que me parece que la gente ya no aguanta más esto. Claro. Es una cosa lógica que iba a pasar y bueno, espero que salga todo bien nada más y que sea para bien de todo. Claro. La idea de ustedes, Jorge, por lo que me decís, digamos, ser la puerta de acceso para que después vengan todas las otras actividades, como vos me decías, muchísima gente, obviamente, que tiene cancha de fútbol 5, bueno, los mismos clubes, ser ustedes los que abran esa puerta para que después puedan venir las otras habilitaciones. Yo no quiero, digamos, ser que nosotros somos, por eso se va a habilitar, te lo aclaro, pero creo que hicimos mucha fuerza para que esto se autorice, ¿me entendés? Porque en todos lados está pasando esto, hablas con gente de Victoria, hablas con gente de Tal, hablas con gente de Crespo, y todos quienes han habilitado el fútbol. Faltaba que se organizara y se saliera. Claro. Perfecto. Perfecto. Bueno, Jorge, un gusto estar en contacto con vos, y bueno, que salga, obviamente, todo de la mejor manera este fin de semana allí, obviamente, sin acceso de público ni nada. Sí, sí, yo te aclaro, en la cancha va a estar cerrada, la puerta del centenario va a haber una sola hoja abierta donde va a estar a la enfermera, tomando su temperatura y haciéndolo preventivo. Todo jugador va a ir con su barbijo, cambiado, todo va a llevar su botecita de agua, su hidratación propia, no se van a poder usar los baños para ser más amplio. Y bueno, y después en cada partido un empleado municipal hará el trabajo de desinfectar los bancos de suplentes, la mesa de control. Y bueno, también va a estar la parte de árbitro, seguramente con tres ternas distintas porque los chicos también necesitaban trabajar porque acá es un conjunto de gente que trabaja alrededor de la vida. Seguro, seguro. Muchas gracias, Jorge, por el contacto y bueno, nos vemos en cualquier momento. Bueno, te esperamos para que vuelvas a las canchas, Gonzalo. Tengo un recondicionamiento físico largo yo todavía. Bueno, un abrazo grande, gracias por llamar. Chau, chau. Era la palabra de Jorge Segura, presidente de la Liga de Veteranos que como él mismo nos contaba, este fin de semana va a reiniciar sus actividades, 300 personas allí estarán en el predio de Veteranos comenzando, como decíamos, esta actividad que el mismo Jorge nos comentaba a pesar del decreto que después vamos a leer del gobernador Gustavo Bordet.